... Ahí sí ya se viene uno para el taller Buscar el pedacito de piedra que van a necesitar Digamos, si es en este caso que era amarilla Pues se busque el pedacito de piedra amarilla Que dé la medida para hacer la figura Y una piedra que no sea demasiado dura Porque hay piedra que es demasiado dura Y para trabajarla es muy difícil O también hay piedra que es demasiado blandita Entonces la figura queda demasiado delicada Esto es como saber el punto del material Esta es la plantillita que se hace De esa figurita Entonces con esa plantillita ya se viene uno para acá Y ya cuadra la piedrita Entonces a la medida de la plantilla Se coloca sobre la piedra Y se traza como cuando se hace en mapa Y ya trazada por los dos lados Entonces empieza uno a quitarle por los dos lados A hacer que quede la siluetica como por acá Ya empieza uno a darle la forma a esta La figurita esta le pone unos centros Se llama unos centros Y por ejemplo aquí se dividió en Hacia abajo en 32 cuadritos Y hacia el lado en 8 cuadritos Aquí se alcanzan a apreciar los cuadritos que se hacen Para ir haciendo el dibujito Cada cuadrito una partecita hasta que logra uno la La figurita que quiere La figurita que quiere